Cerca de mí yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces, eres mi camino Jesús, quiero tocar en ti Oh, mi Dios, me rindo Oh, mi Dios, me rindo Cerca de mí yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!